Gracias, director. Muy amable. Silvia Sarabia con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias por venir. Muy amable. Bueno, ¿la crisis moral supera la crisis económica? ¿O una cosa tiene que ver con la otra? ¿Están conectados? Mira, te he escuchado atentamente porque creo que, como sociedad, tenemos que llegar a un consenso, sobre algunos temas, ¿no? Se ha debatido durante estos últimos meses muy fuerte la situación alimentaria. ¿Y cómo es posible que en un país como el nuestro, productor de alimentos, haya gente que no puede alimentarse o que esté malnutrida? ¿Cómo es posible eso? Y bueno, nosotros creemos que tiene que ver con varios aspectos. Uno, fundamentalmente, es un aspecto económico. Es cuál es el rol de las empresas productoras de alimentos. ¿Y para quiénes producen alimentos? ¿Producen alimentos para exportarlos? ¿O producen alimentos para alimentar a nuestra comunidad? Por ejemplo, nosotros hemos denunciado desde el principio de año la falta de leche en polvo en las entregas del ministerio. Y ha habido faltante de leche fluida en góndola, ¿no? De la leche de precios cuidados. Y eso es un problema moral, como decías vos, realmente. O sea, cuando una empresa plantea esta situación, estamos hablando de no darle de comer a los niños y niñas de nuestro pueblo. A mí me parece que hay una combinación de, puede ser una cuestión moral, pero también de mala praxis. Yo digo que las políticas públicas en la Argentina son inestables. Sí, se cuelan intereses económicos, ¿sí? Intereses económicos que ponen por encima de todo su ganancia y no el bienestar de la población. Nosotros creemos que hay que dar un debate ahí sobre la producción de alimentos, ¿no? Y sobre los recursos naturales en general en nuestro país, pero la producción de alimentos está en un primer plano. Y el otro gran tema para nosotros que hay que debatir es los puestos de trabajo. Nosotros como organización muchas veces somos, nos acusan, nos señalan, que pedimos planes y es lo único que nos interesa. A ver, en nuestra organización, quien percibe un plan tiene que trabajar. Sí. Y nos inventamos el trabajo, si querés, ¿no? Lo inventamos. Decimos, bueno, hay que trabajar limpiando un espacio público o hay que trabajar en un comedor o un merendero o hay que trabajar ayudando a los chicos a que hagan las tareas. Buscamos la forma de trabajar. Hay que trabajar en una huerta. El problema muchas veces es el contexto, que no ayuda. Y en este último tiempo, en este último... Perdóneme, ¿por qué no ayuda? Y porque no hay trabajo, no hay posibilidad de esa posibilidad de superación. Nosotros, nuestra organización tiene muchos años. Yo estoy desde los principios de la organización, que es a fines de los 90 y que como barrios de pie con ese nombre surgimos en diciembre del 2001. Y hemos atravesado distintos periodos, ¿no? Distintos gobiernos. Y cuando la situación es muy crítica, lo que aparece es mucha gente que hasta hace poquito tiempo tuvo trabajo formal. Yo estuve en Catamarca hace dos días y compañeros nuestros trabajaban hasta principios de año en la fábrica de guardapolvos, la 12 de octubre, por ejemplo. Y hoy están cobrando un plan. Entonces, esa realidad que tenemos es la que nos interpela y nos dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay posibilidad de crear puestos de trabajo genuino? ¿Y por qué tenemos que acudir a los planes? Los planes debieran ser, no sé, un parche de una situación de crisis, no una cuestión externa. Si no, estamos fallando como sociedad. Sí, sí, claro, claro, claro. Digamos, la cuestión de la generación de un plan para crecer es lo que se está discutiendo y forma parte del fracaso de la política, si usted quiere, ¿no? Sí. Pero además, me parece, fíjese, te cuento un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, acá el señor Morales, el gobernador de esta provincia, invirtió 1.500 millones de pesos en un plan social, que se llama Jujuy Asiste y Reactiva. Si la prioridad es el hambre, se gastaron la plata en chapas y en colchones y los chicos comen un plato de comida que se confecciona con 6 pesos con 80. Entonces, ¿qué tenemos? Chicos que comen mal y las casas abarrotadas de chapas y colchones. ¿Cuál es la solución? Cuando yo le digo que hay una cuestión de mala praxis, también, no es solamente falta de recursos. Es decir, los recursos están mal administrados. O, como dice usted, ¿usted cree que puede haber una mente diabólica? Yo creo que subsisten, muchos dirigentes subsisten en base a que estemos como estamos. No podemos pensar que fueron errores. Macri planteó varias veces que, bueno, tuvo errores. Realmente, nosotros no consideramos un error. Yo siempre planteo que Carolina Stanley es la otra cara de la moneda de Macri. No es que Carolina es la buena y Macri es el malo, o Carolina es la que asiste y Macri es el que no cumplió con la pobreza cero. Nosotros creemos que, precisamente, tuvo muchos recursos de desarrollo social de la nación. ¿Pero por qué? Porque se estaba destruyendo, precisamente, o se estaba poniendo principal énfasis en que los sectores financieros fueran los que se enriquecían y no el sector productivo. Entonces, por eso, el planteo de que muchas veces la crítica... A veces la crítica cuando viene... Yo escuchaba lo que vos decías recién de las chapas. El problema es que la situación de la vivienda también es una situación muy grave en nuestro país. No es que estamos bien respecto de eso. Las chapas son necesarias, los tirantes son necesarios... Pero yo le hablo... Lo que yo le transmito es lo que me dicen los colegas suyos. No necesitamos chapas y colchas, necesitamos comer. No, bueno, por eso. En las prioridades, creo que... A ver, nuestra Constitución Nacional plantea que tenemos derecho a la salud, a una vivienda digna, a un trabajo, a vacaciones pagas, aunque no lo creamos, está en uno de los artículos. Bueno, creo que hay una serie de situaciones que hoy son la urgencia, pero que no nos pueden dejar de hacer ver que hay situaciones estructurales que hay que abordar. Y esas situaciones estructurales no se van a abordar si no hay consenso de amplios sectores de la sociedad. Y para nosotros, cuando Raúl Alfonsín asumió, dijo con la democracia, se cura, se educa, ¿no? Y me falta uno, ¿no? Se come, se cura y se educa. Me falta justo que se come. No le fue muy bien. No nos fue muy bien como sociedad. Y creemos que es una de las grandes deudas de nuestra democracia. Porque, a ver, son ejes troncales. La educación, la salud, el alimentarse correctamente y nosotros le agregamos el trabajo. Porque, al menos para nuestra organización, el trabajo es lo que va a dignificar. Y hacemos mucho esfuerzo, como te decía recién, para inventarnos incluso el trabajo muchas veces. Pero si eso no tiene un correlato en la política pública y en un proyecto nacional, efectivamente, que plantegue esos sectores productivos, las pequeñas y medianas empresas, las economías regionales, que son las que producen el 85% del trabajo del sector privado en nuestro país, si ese sector no se reactiva y no se lo apoya y se lo castiga, bueno, evidentemente, la perspectiva va a ser de parches y parches y más parches y no una situación de fondo. Está muy bien. ¿Tiene alguna expectativa sobre el presidente electo o no? Creemos que ha generado expectativa. Nosotros no fuimos parte del Frente de Todos. Nosotros apoyamos a La Baña como candidato a presidente. Pero creemos que él ha tomado dos ejes que son muy sensibles. Hay dos cuestiones. Una que genera expectativas sobre eso. Lo peligroso es si no da respuesta. Entonces, nosotros no somos dogmáticos en esto. Nosotros creemos en los resultados y en los pasos en concreto que se van dando. Si el gobierno de Alberto Fernández efectivamente toma en concreto estos aspectos, que es la promoción del trabajo, como te la planteaba recién, apoyando al sector productivo, no a los parches, sino al sector productivo y a la economía popular que creemos que va a ser una forma de inclusión laboral. Y al tema de la producción de alimentos, porque si no, no sé, nosotros tenemos plena conciencia de que el hambre no se termina de discutir de fondo y la malnutrición no se resuelve de fondo si no se discute la producción de alimentos. Si efectivamente él toma medidas respecto de eso, bueno, creemos de que nosotros tenemos que aportar, tenemos una experiencia que aportar. Pero bueno, las promesas pueden ser promesas, lamentablemente ya estamos muy acostumbrados a eso en nuestro país. Usted recién hablaba de expectativa. ¿La gente tiene expectativa en el presidente electo o está atravesando un proceso psicológico de idilio, se le llama, frente a la imagen del candidato? Creo que están las dos cosas. Porque estamos muy mal. La situación es muy mala. Y no se terminó con la elección. Sigue agudizándose, los aumentos de los alimentos siguen avanzando. Y nosotros venimos haciendo, hicimos una jornada nacional esta semana, planteando que Macri nos soltó la mano, que Macri todavía tiene responsabilidad, tiene casi un mes de gestión todavía. Y los refuerzos que había hecho hacia la Asignación Universal, hacia el salario complementario, los dejó de hacer, como si no hiciera falta comer. Entonces, la situación se agrava. Está grave. Noviembre es un mes muy difícil. Principios de diciembre va a ser un mes muy difícil. Y bueno, creemos que desde el sector social hay mucha expectativa en los anuncios cuando suma el nuevo presidente. Está combinado, ¿no? Combinado en que hay como una situación, creo de, a ver, como decir, bueno, terminó. No, esto terminó. Pero no terminó. Lamentablemente no terminó todavía. No, recién empieza. Ahora, ¿usted está de acuerdo con que sectores, organizaciones sociales se alinean con el gobierno, sean parte del gobierno o se tienen que mostrar más bien independientes? Eso depende de cada organización social. Creemos que las organizaciones tienen el derecho, así como nosotros formamos parte de un espacio político, creemos que las organizaciones tienen, tenemos derecho porque pensamos en un proyecto de país. Creemos que es importante que las organizaciones tengamos posicionamiento y participación política porque si no pareciera que solo el aspecto social resuelve la situación y lo que resuelve de fondo la situación son las grandes decisiones políticas. y lo que nos ha hecho después nosotros, al no haber sido parte de este proceso y de este proyecto que encarna Alberto Fernández, porque incluso hemos tenido críticas muy fuertes y hemos resistido mucho las medidas del gobierno de Cristina Fernández, el último gobierno, nosotros nos ha tenido en la calle constantemente, así que está claro, digamos, nuestra posición respecto de algunas de las definiciones. de todas maneras creemos de que si las organizaciones en algún momento somos convocadas por el gobierno, tenemos siempre que no perder esta denuncia de qué es lo que está pasando en el territorio. No podemos esconder lo que pasa en el territorio más allá de que el gobierno pueda decirnos, bueno, convocamos a esto, porque precisamente si no sería una falsa convocatoria. Si efectivamente un gobierno nos convoca, nos convoca con todo nuestro contenido y nuestra experiencia. Y bueno, creemos de que efectivamente no perder esa denuncia, esa visibilidad de lo que sucede en el barrio mientras se toman determinadas medidas, bueno, es la riqueza de convocar a una organización. Nos parece también de que muchos gobiernos o muchos sectores políticos a veces convocan a las organizaciones para que nos callemos la boca. ¿No? Bueno, no ha sido nunca nuestra experiencia ni ha sido ni es nuestra convicción. Creemos de que si nosotros podemos aportar a alguien es precisamente mostrando qué es lo que sucede. ¿Usted cree que la Casa de Dirigentes está tomando nota de lo que está pasando en Chile y en Bolivia? Por supuesto. Creo que sí. ¿Usted cree que sí? Sí, yo creo que sí. Más allá de algunos discursos, más allá de algunas formas políticamente correctas, si podría decirse, creo que sí se toma nota. Creo también de que lo que está sucediendo como todo proceso también la clase dirigente la digiere y le da su propia lectura o su propia interpretación, pero bueno, hay varias situaciones, no sólo la de Chile y la de Bolivia, sino también lo que está sucediendo en Ecuador. Sí, sí, claro. Creemos de que son procesos para prestar atención y que sería interesante de que no queden desde la dirigencia política, no se los simplifique, sino que se tome todo el contexto de lo que está sucediendo, porque efectivamente son situaciones que tienen muchos aspectos, muchos aspectos que no pueden ser leídos linealmente, ¿no? Porque, bueno, el gobierno de Evo tiene un montón de aspectos para analizar. El gobierno, lo que está sucediendo con Piñeira y que en algún momento se decía, bueno, es un proyecto ejemplo, bueno, evidentemente lo que se está mostrando hoy son facetas muy dramáticas y muy, creo que poco políticamente correctas, ¿no? Digamos, ¿no? A los fines de lo que ese modelo quería mostrar. Bueno, ¿qué está pasando en la Argentina que no reacciona si le encontramos algunas cuestiones similares, con matices, lo que usted quiera? ¿Qué está pasando que en la Argentina no se reacciona como se está reaccionando en los otros países? ¿Es el peronismo? ¿El que está haciendo de dique de contención? No, creo que hay algunas políticas que se ha dado el macrismo que... de sostenerlas, ¿no? Como puede ser la situación de la Asignación Universal, me parece que se ha generado un colchón de derechos que el macrismo no pudo destruir y ese piso creo que es lo que hoy hace de que de que esta expectativa de la que hablamos se vea como una posibilidad de mejorar. El estallido del 2001 fue fue muy angustiante para los sectores más humildes. Fue también angustiante para las clases medias. ¿Usted es un producto del 2001? Sí, nosotros como organización y todo el proceso que después se dio precisamente de recuperar ciertos derechos más allá que después haya tenido las dificultades y las pergiversaciones del gobierno kirchnerista. todo ese piso de derechos creo que en nuestra Argentina hoy están fuertes. No se ha avanzado sobre eso. Hay una consolidación un piso de consolidación como por ejemplo con la democracia. Creo que acá nadie hoy puede venir a plantear de que tenemos que tener un gobierno militar por ejemplo. Creo que hay pisos de derechos y de consensos sociales de los que nos hemos apropiado. Y entonces me parece que eso es lo que hoy hace que se abra determinada expectativa. Eso le da mucha responsabilidad al gobierno de Alberto Fernández. Los ponen mucho, ¿no? Los ponen con mucha creo que tanto ese aspecto como el aspecto del repudio a todo lo que significa un Estado corrupto por ejemplo que está muy puesto en nuestra ciudad y muy debatido Alberto lo pone lo condiciona mucho en sus pasos a seguir afortunadamente ¿no? ¿Le preocupa Cristina o no? Veremos cómo se desarrolla la situación. Creo que Cristina ha sido muy utilizada incluso por el macrismo para poder consolidarse en el poder y para poder consolidar una oposición como la que consolidó en los datos sus últimos votos digamos esa consolidación de un espacio que incluso creo que no lo apoya a Macri en forma convencida pero sí que le teme a Cristina entonces creo que ha sido un mecanismo que a lo largo de todo el gobierno el macrismo utilizó para esto ¿no? para consolidar un espacio opositor veremos como resulta porque creo que también Alberto Fernández ha tomado nota de ello y este es un país muy presidencialista ¿no? entonces veremos cuán audaz es y cuánto toma y cuánto lee de esa situación porque efectivamente necesita consolidar un gobierno en una situación económica muy muy compleja y necesita un contexto internacional complicado más Cristina exactamente gracias por venir gracias a vos ha sido muy atenta Silvia Sarabia que es la coordinadora nacional de Barrio de Pie está de visita en la provincia de Jujuy nos reencontramos el lunes chau